¿Por qué este tema? Esta noche no es para dormir, dice el tema. Es lo que cantaban quizás los senadores que... No sé si intencionadamente, pero no pudieron dormir. Pasaron de largo. Y pasaron de... salieron de gira. Y tuvieron que votar. Y votaron y dejaron una ley, bases y un paquete fiscal con algunos puntos del proyecto original y otras que quedaron deshilachados. Y de eso quería hablarte, porque claro, la pregunta es ¿cómo impacta esto en la economía? Y obviamente que... Bueno, por un lado tenés el impacto financiero que recién lo escuchábamos. Están bajando los dólares paralelos, están subiendo las acciones, subiendo los títulos públicos y eso hace que baje el índice de riesgo país que depende de la evaluación de los títulos públicos que cotizan en el extranjero. Y tenés un festejo. Sí, hoy decía Carlos Pañi en su artículo de la Nación y creo que es así, y bueno, también lo dicen otros analistas. Si hubiera sido un... si no salía esta ley quedaba muy en entredicho la capacidad de gobernar de mi ley. Y sí, claro, si no puedes aprobar una ley en seis meses... Exacto. Pero no solamente por lo que le toca a los opositores dialoguistas o duros, sino por la capacidad de mi ley para negociar con esa oposición de heroísta. Si no podía, si se mantiene intransigente y no admitía ningún cambio y no iba a salir esa ley ni el paquete fiscal y hubiera sido un golpe. Hoy en día los mercados festejan porque si hubiera salido rechazado hubiera dicho, bueno, ¿cuánto puede gobernar mi ley? Hoy en día, en cambio, mi ley ya tiene la herramienta. Obviamente que en ese... Yo te digo una cosa, ¿se puede decir que no hay más excusas? Ya no hay más excusas. Ya tiene los recursos que él pedía para gobernar. Bueno, a ver... Aunque, obviamente, uno de los economistas, ahora lo estoy viendo en televisión, a Fausto Spotorno, en TN, que él es miembro del Consejo de Asesores Económicos de mi ley y me decía lo que más impacta de lo que salió de la ley es que no se incluyó la reposición del impuesto a las ganancias a los trabajadores que más ganan. Eso es 0,3 puntos del PBI. Hay que ver si no vuelve ahora en diputado. Hay que ver, exactamente. Yo creo que las reformas, que fueron muchas las concesiones que hizo hacer el gobierno, que tienen consenso, que fueron acordadas, yo me imagino que se van a respetar. No sé, por ejemplo, sacaron de las privatizaciones... Aerolíneas Argentinas. Qué sé yo. Aerolíneas Argentina, la televisión y... El correo. Y el correo. Yo me imagino que si eso fue producto de una negociación, que vos le dijiste a algunos senadores que no querían que estuviera, está bien, te lo concedo, pero votame, me imagino raro que eso cambie. Ahora, bueno, hay que verlo después. Ahora, lo que no estuvo consensuado, por ejemplo, que se cayera el impuesto a las ganancias para los salarios altos, y bueno, creo que hay chance de que lo pueda recuperar el oficialismo. Y después el otro tema... Sí, claro, exacto. Porque si no sale lo de impuesto a las ganancias, lo que va a pasar es que, dado que Millet es un dogmático en el sentido de déficit cero a todo o nada, y de hecho hizo un ajuste de 7 puntos de PBI, o sea que 0,3 para él no es nada. O sea, va a meter la motosierra y estará dispuesto a dejar a los alumnos sin libros o a los pacientes graves sin medicamentos. O sea, pero de algún lado lo va a sacar. Igualmente, como vos decís, es probable que en la Cámara de Diputados ese punto, por lo menos, quizá ratifiquen la reinstauración del impuesto a las ganancias. Lo mismo el tema de bienes personales, porque bienes personales, la alícuota que se bajaba, o sea, una rebaja que beneficiaba a los más ricos, eso es clave para el blanqueo. Muchos dicen que si no hay rebaja de bienes personales, hay mucha gente que no va a entrar al blanqueo. Y el otro día hablaba con un banquero que esperaba más o menos que no se llegara a más de 100.000 millones de dólares lo que se blanqueará, pero sí 20.000 millones de dólares que al gobierno le vienen bien. Entonces, hay que ver qué pasa con bienes personales, que obviamente es una reforma que no se discute mucho públicamente, pero evidentemente no es muy popular y me imagino que por eso no pasó el Senado. Al mismo tiempo que el Senado ayer no ratificó el cambio que se había hecho en diputados a último momento para monotributo social. El monotributo social que lo pagan los que menos tienen, la verdad es que se había puesto en revisión, bueno, originalmente se derogaba el monotributo social, o sea, los monotributos sociales pasaban a pagar monotributo categoría A como si fueran... Es un disparate, sí. Un disparate. A último momento se metió una modificación en diputados para que se analizara durante 90 días esa reforma. Bueno, el Senado dijo, nada, el monotributo social afuera. Bueno, esperemos que insista diputado por lo menos en alguna variante, ¿no? Claro, exacto. Así que ese es el impacto financiero de corto plazo. Festejo en los mercados y por, claro, tenés el régimen de... Muchas medidas que son a favor de las grandes empresas. La flexibilización laboral, el régimen de incentivos de grandes inversiones. Sin embargo, muchas de esas grandes empresas y también en pymes dicen, hay que ver, esto, muchos estaban a favor de que se aprobara, pero como siempre pasa después de esto, viste que primero te dicen, sin esto no sale nada. Bueno, ahora que salió, bueno, hay que ver otras medidas, no es condición necesaria, pero no suficiente. Eso es lo que dicen algunas empresas para que se reactive la economía. O sea, sin esto hubiera sido una mala noticia de poca gobernabilidad, pero con esto no significa que la economía ya se va a recuperar, que las inversiones que se iban, que esperan... Van a venir de inmediato, sí. La lluvia de inversiones no necesariamente ocurrirá. Bien. 12.28. Hoy tengo un día diferente, gracias al riquísimo.